¿Qué es la individualidad de un pueblo? El día de hoy les quiero presentar un libro que es de mis favoritos. Se llama Historia ad Nabo Valdomnichstva, Historia de un Peregrinaje. Es bilingüe, así que también trae el título en inglés, The History of a Pilgrimage. Y es un libro de fotografías hecho por el fotógrafo Alexei Nyakyshev, que como bien lo indica el título, retrata la historia de un peregrinaje. Es el peregrinaje a un pueblo que se llama Vilikaryetskaya, en la región de Kirov, en Rusia. Y es un peregrinaje muy importante porque en este lugar, en el año 1383, un 6 de junio, supuestamente, aparece un ícono de San Nicolás. Y bueno, el peregrinaje empezó en ese momento y aunque trasladan el ícono después a la ciudad de Kirov, 100 años después, se genera un acuerdo de que una vez al año van a regresar el ícono a Vilikaryetskaya. Y es justo en este momento que se hace el peregrinaje. Entonces, imagínense un peregrinaje del año 1383, que empieza en esa época. Es un peregrinaje con mucha tradición, donde cada nueva generación de peregrinos ha dejado su marca, su energía, por esas rutas, su fe, en algún modo. Habría que comenzar por una reflexión sobre la religiosidad en Rusia. En un principio, de algún modo fue una sorpresa, cuando estuve en Rusia, darme cuenta de lo importante que es la religión. Uno se queda con la idea del comunismo, de toda esta reconstrucción. En realidad, si lo pensamos, es muy lógico que la religión sea tan importante para Rusia. Hay que situarnos en los inviernos rusos, donde todo es blanco, frío, oscuro. Y realmente hay que tener una gran fe, una gran fe para sobrevivir a esos inviernos, para sobreponerse a esas situaciones. Y desde luego, después de varios meses de oscuridad, cuando aparecen los primeros brotes, los primeros signos de vida, es un milagro, es maravilloso ver cómo empieza a florecer la naturaleza. El fenómeno religioso sigue siendo muy importante en Rusia. Yo más bien diría que ha recobrado fuerza tras la caída de la Unión Soviética. Una gran fuerza. Lo podemos ver, entre otras cosas, en el escudo de Rusia, que es el águila bicéfala, y en el centro, San Jorge. Esa águila bicéfala cayó cuando los comunistas se apoderan del poder, se sustituye por la estrella roja, y a la caída de la Unión Soviética vuelve a usarse el águila bicéfala como escudo de Rusia. Hay que pensar también en un país como Rusia, es decir, este peregrinaje empieza en 1383, continúa durante toda la época zarista, en el tiempo de la revolución, que hay un cambio de sentido religioso, pervive, continúa, y vuelve a aparecer en 1989 de forma pública, porque obviamente durante los tiempos soviéticos la gente continuó con sus creencias y tradiciones, pero se escondían del poder, de toda la persecución religiosa. Tras la caída de la Unión Soviética, la gente retoma esta costumbre de peregrinar de forma más abierta. Miakyshev hace un trabajo fotográfico que empieza en la década de los noventas, y él sigue año tras año este peregrinaje, y la última fotografía que nos presenta es del año 2018. Entonces es una conjunción muy especial, es un trabajo de investigación, investigación fotográfica, que se continuó a lo largo de casi dos décadas. Son fotografías realmente impresionantes, creo que pueden ser muy interesantes para estudiosos de literatura, de religión, para gente que quiere entender la fe ortodoxa a mayor profundidad, o adentrarse en las atmósferas de los escritores rusos, o incluso acercarse a la pintura rusa. Hay muchas escenas que vemos en forma de fotografías en este libro que recuerdan cuadros de Ilya Riepin, de Niestra, de Shura Blyov, y resulta muy interesante ver la continuidad, la continuidad que se da a pesar de los años de este intermedio, o por decirlo así, comunista. Además, el libro tiene los textos de una escritora llamada Daria Yermieva. Ella hace estos textos especialmente para el libro, y durante la presentación en Moscú, explicó que su intención era hacer ejercicios de asociación libre, que ampliaran los contenidos de las fotografías en lugar de asignarles un significado específico. Solo por dar un ejemplo, traduzco la prosa que cierra el libro. Recuerda, mi pequeño, este campo, sus flores, la frescura de la mañana y esta niebla. Mira bien y llena tus pupilas con esta imagen, antes que el viento la levante, como si se tratara de una cortina muy ligera, para mostrarnos los secretos del bosque que despierta. Incluso si lo olvidas pronto, esta imagen volverá a aparecerse en tu memoria, ya sea en los callejones oscuros de la vejez, y en algún sueño, o en el momento más difícil de alguna enfermedad. Debes saber que antes o después la niebla habrá de disiparse, y un gran misterio nos será revelado. Gracias. 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 Gracias.